No puedo seguir huyendo. Tengo que enfrentarme a la verdad y aceptar mi responsabilidad. Solo de esta manera podré recordar. Solo así podré recuperar mi vida. Solo así podré recuperar mi responsabilidad. Solo así podré recuperar mi responsabilidad. Solo así podré recuperar mi responsabilidad. Vaya que hoy si te bañaste. La última vez que te abracé, apestabas a negro. CJ, eso en serio significó mucho para mí y para la familia. Por cierto, conocí al chico que me ayudó, Mike Carter. ¿Qué pasa, CJ? Échame una visita, casi siempre estoy en el gimnasio bajando algunas libras. Nos vemos, chau. Hey, CJ, hablé con nuestros homies, y esto fue lo que me dijeron. Hoy temprano en la mañana, un auto luego a Grove Street, y tres sujetos salieron y lanzaron unos molotov a tu casa. Aquí tenés tu regalo, cerzo asqueroso, mujer. Y luego se fueron rápidamente. Así pasó. Por cierto, la placa del auto era, Graveport B. ¿Qué podría significar todo esto? Será obra de Smoke. Mi amigo habló con algunos policías. Esta placa pertenece al tipo que matamos en las cloacas en Dauntown. ¿Qué deberíamos hacer? Oye, Mike. ¿Todo bien? Hey, ¿qué tal estás, CJ? Los vallas quieren reunirse conmigo en Océan Dux, jajaja. Tú y yo vamos a ir a joderlos, ¿verdad? ¿Qué pasa contigo, Mike? Los vallas son migas serios, tenemos que tener cuidado. Te veré afuera. Pues claro, CJ, pero mira mierda. Mike, creo que tenemos que irnos de aquí ahora. No hay de qué preocuparse, CJ. Ellos son buenos chicos, ya hasta acordamos una salida a comer helado. ¡Matado! Mierda. Creo que no habrá helado para luego. ¿Qué pasa colegas? ¿Qué pasa CJ? Genial, están todos aquí. Como sabemos, los vallas jodieron nuestra reunión en Océan Dux. Tenemos que cobrarnosla. Tienen una reunión hoy con los vagos, en un restaurante en Dauntown. Increíble, nosotros nos reunimos en unos putos muelles y ellos en restaurantes caros. Bueno, ya sabes, nuestro presupuesto es bajo y... ¿De dónde mierdas sacan el dinero esos malditos? No importa. Lo que importa es que tenemos que arruinarles a ellos su reunión. Chicos, ¿están con nosotros? Claro que sí carajo. Por supuesto, verga. Vamos. Hemos llegado. Vamos muchachos. Vamos a enseñarles a estos vallas quien manda en la ciudad. Vamos a enseñarles a estos vallas. Vamos a enseñarles a estos vallas. ¿De dónde recuerda mi sus? ¿De qué railroad no violenta. ¿De dónde quieres? ¿De dónde recuerda mi sus? ¿De dónde puedes? ¿De qué provincial? ¡Suscríbete al canal!